hola amigos qué tal bienvenidos a este nuevo tutorial de rinoceros al alcance de todos y bueno continuamos con lo que viene siendo nuestros tutoriales de nuestra patineta ya terminando casi ha sido un tutorial bastante largo pero que ha sido muy fructífero para nuestro aprendizaje del modelado bien aquí vamos a continuar con lo que viene siendo nuestro trabajo de el modelado y la asignación de capas a para futuro render bien así que aquí vamos a crear una nueva capa y vamos a crear múltiples metales voy a crear un metal tornillo bien para saber específicamente cuál es el que le asignó bien voy a crear un plástico 3 que se lo voy a asignar a esta parte de aquí es decir que también se lo voy a asignar a esta parte de acá plástico 3 este va a ser del mismo plástico 1 cambiar capa objeto muy bien y estas dos polis superficies van a ser del mismo metal tornillo cambiar capa de objeto muy bien que nos queda entonces este va a ser un nuevo metal metal 2 lo voy a colocar y voy a dejar este este y esto en metal 2 ocultarlo y esto voy a dejarlo en metal 2 muy bien va a seleccionar los puntos para ocultarlos o mandarlo a la capa de curvas perfecto y aquí voy a crear un plástico nuestro lo voy a asignar a plástico 3 si ustedes gustan si lo quieren metálico al metal de tornillo al metal 2 yo la dejaré en el en el plástico 3 muy bien y aquí únicamente nos quedan las llantas entonces me gusta porque por selección me queda mucho más sencillo nueva capa llantas eso es un elemento que se llama ruber en inglés muy bien y ahora seleccionó este y nos queda mucho más sencillo ahora este va a ser plástico este también esto va a ser tornillo metal tornillo muy bien y esto y esto va a ser plástico podemos dejarle el 2 y esto se los voy a dejar como bueno va a crear varios varias cosas estoy aquí y esto de aquí voy a mandarlo para plástico 3 y este de aquí y este de aquí lo voy a dejar como luz bien ya van a saber por qué se va a ver muy bacano ese efecto y este de aquí nueva capa manija muy bien es decir que al final no nos queda absolutamente nada en nuestra escena pero si nosotros empezamos a visualizar nuestros objetos ya es algo muy diferente nuestro cuerpo uno la original no la vamos a sacar y aquí ya me quedaría absolutamente todo qué es lo que se viene ahora voy a ver si me queda un punto por ahí y señores ya no nos quedaría entonces nada por asignarle una curva una una capa perdón simplemente ya nos queda todo entonces lo que se viene ahora es para crear una escena digámoslo así que me guste a mí que me guste a mí yo puedo hacer lo siguiente voy a duplicar esta patineta un momentico y voy a moverla de esta manera y voy a dejarla caer voy a quitar fin punto centro de tal manera que casi se intersecte con esta otra de hecho me toca moverla un poco creo que la deje muy me toca cambiarla hacia acá y ahora sí hacerla rotar muy bien muy bien así porque estoy proyectando una escena de esta manera bien un render así de tal manera que se vean lo más posible los detalles más importantes de nuestra patineta entonces me parece que así queda bien que ven ahora miren que yo tengo que el motor de renderizado va a ser Vray bien entonces lo que voy a hacer eso es lo siguiente primero añadir un plano infinito de tal manera que me quede de esta manera bien y si ustedes no quieren hacer plano infinito les doy un tip y es el siguiente miren que yo puedo crear una curva a partir de puntos de control dígito 0,0 se posiciona ahí y luego ortogonal encendido y damos clic hacia acá por ejemplo y así creamos como esto de esta manera ¿para qué? voy a perfilar un poquito este más hacia acá ¿para qué? para seleccionarlo construcción de curva plana a recta hacia ambos lados y creemos algo así bien esta va a ser la toma que yo voy a usar para mi renderizado bien aquí hay una cosa y es la siguiente ok en la siguiente y es que nuestros puntos nos toca alinearlos este y este toca alinear muy bien alinear a plano de ajuste y ya tuvo que quedar mucho mejor ok superior superior muy bien entonces aquí más o menos lo que hacemos es dejarlos como por acá y ahora sí realizo la instrucción miren que esta parte del modelo voy a seleccionar esto voy a bloquear esta de aquí y ahora lo que me toca es moverla un poco bien y miren que en esta parte de aquí alcanza como a superar el nivel entonces no se va a ver real que es lo que tengo que hacer ahí es sencillo voy a rotarlo muy bien perfecto ahora sí y esto voy a destruir sólido destrucción de curva plana recta hacia ambos lados y la dejo más o menos así bien esto va a ser lo que voy a realizar igual ya voy a verificar si finalmente si me sirve o no voy a desbloquear todos mis objetos bien y lo que voy a hacer en el siguiente tutorial es asignar materiales de acuerdo al menú que ya tenía previsto de acuerdo a las capas que ya había creado bien bueno hasta aquí este tutorial siempre es un placer como siempre los invito a que se suscriban al canal en youtube y visiten los links que se encuentran en la descripción del video si quieren estar super atentos a todo lo que se ve espero les haya gustado gracias gracias